El colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos y cómo la difusión de esta calificación se usó para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue toda una operación. Hace dos semanas la organización World Justice Project, Proyecto Justicia para el Mundo, publicó su índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, según el cual nuestro país aparece entre los cinco países más corruptos del mundo, detrás de Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. El informe coloca a México en el lugar 135 de 139 países evaluados. En América Latina y el Caribe, México aparece en el último lugar. Y desde ese momento no pararon en difundir en medios y en redes sociales, repitiendo el dato de la corrupción a la menor provocación, citando a comentaristas, conductores, analistas, académicos, periodistas y opositores. Pero ¿de dónde salió este índice multicitado? ¿Cómo se elaboró y quién lo financió? El índice de Estado de Derecho en México se elabora desde hace tres años, casualmente al mismo tiempo que López Obrador llegó a la presidencia de la República. En 2018, el World Justice Project evaluó a 133 países y colocó a México en el lugar 92. Un año después, en 2019, la organización evaluó a 126 países y colocó a México en el lugar 99. Y en 2020 pasó al lugar 113 de 139 en el índice general. Primero comentamos el dato más escandaloso. México cayó nueve lugares. Al respecto, los lugares de México han variado porque cada año se incorporan nuevos países al estudio. Para 2020, el World Justice...